Hola amigos de Yo Influyo, hoy quiero tocar un tema muy importante, sobre todo por la situación en la que estamos viviendo actualmente en los estados de Guerrero, de Veracruz y de Tampico, que es la participación ciudadana. A veces cuando escuchamos participación ciudadana pensamos en que lo único que tenemos que hacer es ir a votar el día que hay elecciones o que dar nuestra opinión en algunos casos, pero eso no se limita solamente a este acto de votar, sino que también la participación ciudadana se ve todos los días en el día a día, en el tener cuidado en nuestro espacio en el cual estamos, en las calles, en no tirar basura, también respetar los señalamientos que hay de tránsito, como el pasarnos un alto, que a veces son situaciones que se nos hace muy fácil, sobre todo los jóvenes que están en una etapa de que a veces no hay límites en su vida, que quieren descubrir el mundo, no se dan cuenta de estos pequeños actos que pueden llegar a tener grandes consecuencias el día de mañana. Por eso también es muy importante que los jóvenes tengan conciencia de la importancia de su actuar. Ellos son jóvenes que tienen toda la iniciativa, todas las ganas de salir adelante, de crecer, de hacer actividades diferentes y es algo que debemos aprovechar en ellos. Por eso nosotros debemos buscar algunas actividades que nos ayuden no solamente a ayudar a los demás, sino también a crecer personalmente. El hecho de participar en algún grupo de voluntariado, en alguna de asistencia social, como el visitar algunos asilos, ayudar a los jóvenes, ayudar a los niños también que necesitan de este apoyo, ¿no? Como personas con discapacidad, son acciones que nos van a llevar a que nuestra sociedad vaya creciendo poco a poco, llegando a ser realmente un país solidario en situaciones como las que estamos viviendo. Es importante que los jóvenes se den cuenta de las capacidades que tienen todos los días para que esto lo lleven, las potencialicen y las lleven adelante. No solamente se trata de buscar el bienestar para uno mismo, sino también para la sociedad. Los invito en estos días que estamos viendo de que nuestro país requiere de un apoyo, que seamos solidarios, ¿no? Busca un lugar en el cual pueda ser útil, busca a lo mejor la manera de enfrentar esta situación. Ahora, las nuevas tecnologías también pueden ser una herramienta para ser parte de esta participación ciudadana y que también la puedas utilizar, ¿no? No solamente para divertirte, sino también para que motives a otros jóvenes como tú a que participen para mejorar nuestro país. Informo para JohnFuyo.com, Luz Flores.